Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para todo creyente, para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones y libros y seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en ese programa, Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que tienen. Entonces, si estás viendo en vivo, te voy a invitar a poner tus preguntas del tema que sea, de Dios, de la iglesia, de la Biblia, de la vida, del tema que sea, puede poner tus preguntas en el mensajero del programa. Y si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puede poner tus preguntas, cualquier pregunta en los comentarios para que lo podamos ver en el próximo en vivo. O puede enviar tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com. Ahora vamos directo a las preguntas que ya habían entrado. Acabo de ver por YouTube un taller para líderes, dicen en el comentario, un comentario que entró, la verdad me identifico. Y si recuerdo bien, ese comentario entró en uno de los videos en que hablo de desánimo en el ministerio, de cómo estar animado como líder. Dice, me identifico, he renunciado al liderazgo. Y yo quería dar una palabra de ánimo tanto a esa persona como a cualquier otro líder que ve esto, que está pasando por una temporada, un tiempo en su ministerio de desánimo. Y tú dices, yo puedo identificar con ese tema de estar desanimado y yo quiero tirar la toalla. O como dice esa persona, he tirado la toalla. O sea, recuerda, recuerda cómo hizo Jesús con Pedro a final del evangelio de Juan, cuando Jesús había se había resucitado. Pedro lo había abandonado en su hora de necesidad antes de su muerte. Lo había negado tres veces y después Jesús restaura a Pedro y le da liderazgo y lo llama de regreso al mismo llamado al cual Jesús lo había llamado antes. Lo pone de nuevo donde estaba. Y para nosotros, que somos líderes y pasamos por momentos de desánimo, si tú has renunciado un llamado que Dios te ha dado, es tiempo de leer esa historia de Pedro y cómo Jesús lo restauró. Y de nuevo, tomar la rienda de lo que Dios te había dado, te había encargado a ti y regresar al trabajo que Jesús tiene para ti. Y lo más difícil del ministerio es eso, es seguir cuando estamos desanimados. Pero cuando lo hacemos, contamos con la presencia de Jesús y el ánimo del Espíritu Santo. Entonces, ánimo y siga de regreso. Ok, otra pregunta que entró. ¿Por qué hay creyentes que afirman que es malo bautizar a las personas desde bebés? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Buena pregunta. La razón que muchos creyentes afirman que no se debe, que no debemos bautizar a los que no pueden tomar una decisión de entregarse a Jesús es porque en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no bautizaban a los bebés. Entonces, bautizar a bebés es algo que empezó luego. No es bíblico. Bautizarse, y la razón, la explicación, la lógica tras eso viene de qué es el bautismo. El bautismo, si lees Hechos 2.38, por ejemplo, o ves los bautizos en el libro de Hechos, los bautizos ocurren con las personas que están tomando su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. No es un rito mágico que salva a la persona. Es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Es una decisión que un bebé o un niño muy pequeño no puede tomar. Uno tiene que estar en tener una mente suficiente madura de saber la decisión que está tomando para tomarla. Muy bien. Ok, vamos a seguir con la pregunta. Unos saludos primero. Gracias a todos los que han entrado, los que están saludando. Gracias por... Sí, sí. Y eso es algo que nosotros todos podemos hacer con las personas que... Cuando pasan por desánimo, es orar por ellos. Porque solo la ayuda divina da la fuerza necesaria para seguir con el ministerio. Bueno, buenas noches. Que Dios le bendiga también, el músico Mateo 14, 31. Nos da a saber que las cosas dependen de la fe que tenemos nosotros. O sea, que muchas veces las cosas que pedimos no son cumplidas por nuestra fe. Vamos a ver la referencia. Mateo 14, 31. Sí, cuando Jesús está sobre el mar con sus discípulos, él camina sobre el mar y ellos con temor lo ven, no saben quién es, después saben quién es, después Pedro quiere entrar en el agua, sale caminando en el agua, después empieza a dudar y cae. Al momento Jesús, extendiendo la mano así de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo creo que la aplicación que yo veo ahí es más, por ejemplo, para la persona. Por ejemplo, con la primera pregunta, que ha renunciado al ministerio, que se ha desanimado en el camino, que no piensa que puede, porque uno por su propia fuerza no puede. Pedro, por su propia fuerza no pudo caminar sobre el agua, entonces no puso su confianza en Cristo, sino en sí mismo. Por lo tanto, dudó y supo que él no podía caminar sobre el agua y él empezó a hundirse y era por no confiar en aquel que podía darle una habilidad que él no tenía en sí. Y yo creo que la aplicación, para mí es parecido a lo que tú dices, no es que podemos usar a Dios como piñata celestial y si tenemos suficiente fe, le damos con la oración y él tiene que darnos lo que pedimos, sino que él no llama a hacer ciertas cosas, desde entregarnos a él por arrepentirnos y bautizarnos, o trabajar en tener un ministerio, disipular a otra persona, lo que sea que él pide que hagamos, cosas que no, en nuestra naturaleza, que no podemos hacer, solo con su fuerza, solo con su ayuda, con su mano podemos cumplir con lo que él pide de nosotros. Y si no confiamos en él, y si solo confiamos en nosotros mismos, no cumpliremos, no obedeceremos. La obediencia viene de la fe, y cuando no tenemos suficiente fe, no obedecemos. Gracias, gracias. Buena forma de empezar los mensajes, las preguntas en el chat. Si tú tienes una pregunta, estás viendo, tienes una pregunta, ponlo en el chat. Seguimos con otra pregunta que entró antes, entre semana, la semana pasada. Se me olvida, cuando entró Norma pregunta, podría hablar de los pactos. Y yo apunté eso porque es bien importante. A veces leemos la Biblia y no tomamos en cuenta que hay diferentes pactos bajo los cuales Dios se relacionaba con las personas. Está el pacto que tuvo con Adán. Está el pacto que hizo con Noé. Vemos el arco iris, el símbolo del pacto que hizo con Noé. Está el pacto que hizo con José y con Abraham. El pacto que hizo con el pueblo de Israel, con Moisés. Es el pacto bajo el cual vivieron el pueblo de Dios por muchos años. Y después, estamos ahora actualmente bajo el pacto que empezó con el reino de Dios, con Jesús. El nuevo pacto diferencial del viejo pacto del pacto de Moisés, ahora el nuevo pacto con Jesús. Y ese cumplimiento de todo lo prometido, el cumplimiento de los sacrificios, el cumplimiento de lo que mucho antes bajo el viejo pacto, eran sombras de lo que iba a venir. Es decir, Hebreos explica muy bien esa diferencia entre los dos pactos y cómo es el nuevo pacto comparado con el viejo pacto. Hagan un estudio de Hebreos y tomemos en cuenta la aplicación para nosotros de esa pregunta de eso. Tomemos en cuenta cuando leemos la Biblia, cuando leemos algo en el Antiguo Testamento, podemos sacar aplicación. Pero tenemos que tomar en cuenta de que eso fue escrito a personas que estaban bajo otro pacto. Y tenemos que tomar en cuenta eso cuando leemos lo que Dios dijo a ellos antes de aplicarlo directamente a nuestra vida. Gracias por la pregunta, Norma. Luisa pregunta, ¿qué entender por qué? De por qué los espíritus prefirieron entrar en los cerdos y caer al desempeñadero. Eso es cuando pidieron que Jesús iba a echar los demonios, sacarlos de un hombre. Y ellos pidieron, y la respuesta a la pregunta, bueno, ellos pidieron que Jesús los mandara, los metiera en los cerdos. Y la razón es por el contraste, por donde Jesús los iba a mandar al abismo. O sea, que los iba a mandar al, los iba a quitar su libertad. Y ellos querían seguir con la libertad de habitar, de habitar en personas, en seres, en animales, en seguir obrando en el mundo. Jesús los iba a encarcelar a este fin, según lo que entiendo de ese texto, para el juicio. Ellos no querían eso, aunque eso va a ser, y peor, va a ser su destino final. Gracias, gracias por la pregunta. Rubén, buenas tardes. ¿Es bíblico leer solamente la versión Reina Valera en 1960? La que tengo. Y aquí, y la respuesta es no. Bueno, es bíblico leerlo, no es bíblico solo leerlo. ¿Por qué hay cristianos que no aceptan otras versiones? Argumentan que es herejía, bendiciones. La razón, ya hay otros cristianos que no aceptan otras versiones, en general es por legalismo. Es porque la gente, si uno se fija, la gente siempre quiere pelear por algo, quiere contender por algo. Y a veces, a veces hay cosas importantes sobre las cuales debemos hacer distinciones y diferencias. Pero muchas veces, por la naturaleza humana, por la naturaleza pecaminosa, buscamos pelear por cosas que no importan. Y esa es una de ellas. Hay diferentes traducciones que no son bíblicas, que son malas. Por ejemplo, la traducción de los testigos de Jehová lo han cambiado. Han cambiado el significado de parte clave del texto. Esa traducción no es buena. Pero aparte de eso, cualquier traducción de la Biblia es buena en sí. Hay parafrasis y traducciones que no son tanto traducciones como parafrasis. Que yo personalmente, cuando las leo, me edifican, pero no las tomo como la palabra de Dios. Porque tienen mucha interpretación. Las traducciones que personalmente me gustan más son las que son más literales. Entonces, la Reina Valera, la otra que uso, que uso aún más que la Reina Valera, es la NBLA, que es excelente. Es buenísima. Y para los que hablamos más en usted que vosotros, usen la forma usted. Pero la traducción es muy, muy buena y muy literal. La NBLA es buena, no es tan literal y más interpretiva, pero es buena. La nueva traducción viviente también es buena. Hay muchas traducciones. Dios habló hoy. Esa fue mi primera traducción, mi primera Biblia que realmente entendí en español. No, hay que... Lo más importante es leer la Biblia. Esa es la respuesta. Coger una buena traducción y leer la Biblia. Y cuando la gente pelea por cosas así que no importan, ignorarlas. Porque no es importante. Exacto, exacto. Con la pregunta de Yo Musicor, por la fe, aceptamos la voluntad de Dios. La fe no es lo que usamos para sacar de Dios lo que queremos. Confiar en Dios es lo que nos da la habilidad de aceptar tu voluntad y de obedecerle. Hebreos 11 sería una buena lectura para ese tema. Porque por fe no consiguieron de Dios, por fe obedecieron a Dios. Muy bien. Sí, como dijo Jesús, que sí, en cuanto a bautizar a los bebés, con la pregunta que entró antes, que uno tiene que, cuando trajeron los niños a Jesús para que los bendijera, y que dijo él, si uno no vuelve a ser como ellos, o sea, de tener el corazón de inocente, de un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y uno de grande, que ya no es inocente, no puede ser así a menos que Dios lo salve, lo transforme y le haga nacer de nuevo. Pero uno que es así puede entrar en el reino de los cielos porque no ha llegado la edad de rebelarse conscientemente contra Dios, de necesitar el perdón. Excelente, muy bien. Otra pregunta que entró Andrés, dice, de dos personas entraron a esa misma petición, más que una pregunta, es una petición. Andrés dice, me pueden obsequiar Biblias, si son usadas, no importa, para hermanos nuevos en su iglesia. Y Roberto dice, hermano, quería saber si me podría regalar una Biblia que pueda entender bien, ya que esto es más de mi vista. Y yo respondí, yo estoy compartiendo esa petición con todos porque mi respuesta a ello tal vez sea de provecho para otros. Ahorita lo que tuve que decir es que por más que quisiera ayudar de esa forma, no tenemos la logística de enviar libros a otros países, no tenemos ese sistema en ese ministerio, por eso regalamos nuestros libros por formato digital. Porque no tenemos esa infraestructura. Pero lo que puedo hacer es recomendar dos programas, dos apps, dos Biblias en línea, en forma digital, que yo uso personalmente, especialmente el app de la Biblia. Entonces, yo puse los enlaces en el chat del mensajero, también en la descripción de este video. Uno es del app de la Biblia y el otro es la Biblia paralela. Y los dos, la ventaja de esos dos, especialmente si es por la vista, también es que puede ser la letra más grande en su teléfono o en su tableta, en la computadora. Eso es lo que yo recomendaría. Y personalmente, con los hermanos nuevos, con los que quieren ayudar a encaminar a los nuevos creyentes de leer la Biblia, es bueno poner una Biblia en sus manos, también ponerles un plan de leer la Biblia en un año en el app de la Biblia, es una excelente estrategia. Es una excelente estrategia para eso. Y gracias por las preguntas. Uchi Estudio pregunta, Buenas noches. ¿Puede un hermano ser salvo sin nunca haber sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Es decir, evidencia de hablar en lenguas. Buena pregunta. Según lo que veo en la Biblia, en la Palabra de Dios, por ejemplo, Hechos 2.38, si vamos con lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, cuando vino la morada, la promesa del poder del Espíritu Santo, por primera vez, entre los creyentes, cuando hablaron en lenguas otros idiomas, por primera vez, para predicar el Evangelio, Pedro le dice, ellos preguntan en Hechos 2.37, ¿Qué haremos? Pedro le dice, Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. lo que yo veo ahí, que la respuesta a la pregunta es, no puedes ser salvo sin arrepentirte y bautizarte, porque así es como uno toma la decisión de entregarse a Jesús, por arrepentirse y bautizarse juntos en el mismo momento, cuando uno hace eso, recibe el don del Espíritu Santo, entonces, esa idea de que ha surgido en algunas tradiciones religiosas de separar el bautismo en agua de la decisión de entregarse a Jesús, no es bíblico, bautizarse en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, ocurre en el momento cuando uno se está entregando a Cristo, se arrepiente, se bautiza, en el mismo momento, así sella su decisión, primero de Pedro 3.21, comprueba eso también, ahora, también, otra enseñanza que ha surgido en algunas tradiciones religiosas de separar el bautismo del Espíritu Santo, del momento de tomar la decisión de entregarse a Cristo, tampoco es bíblico, el bautismo del Espíritu Santo no es algo, según lo que Pedro enseña aquí, no es algo que ocurre después, o que solo ocurre a algunos, si uno toma su decisión de arrepentirse, de bautizarse, recibe el Espíritu Santo en ese momento, entonces, no, no puede ser salvo si no ha recibido el Espíritu Santo, pero recibe el Espíritu Santo, según lo que dice la palabra, cuando se arrepiente, y se bautiza en ese mismo momento ahora, otra tradición, otra enseñanza que ha surgido, que tampoco aparece en la Biblia, es que si tienes el Espíritu Santo, hablarás en lenguas, ahora, en la palabra de Dios, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13 y 14, la palabra explica, que el Espíritu Santo decide, cuáles son los dones que dan, y cuándo y cómo da los dones, él decide, y no todos tienen el don de lenguas, Pablo dice eso específicamente, en esos capítulos en Corintios, entonces, uno puede tener el Espíritu, tiene el Espíritu Santo, si es cristiano, y puede tener el Espíritu Santo, sin el don de hablar en lenguas, con otros dones, que el Espíritu Santo da, pero no puede, como dice Romanos 8, 8.14, me parece, que si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, todos los creyentes, tienen el Espíritu Santo, gracias por la pregunta, yo, musicor, pregunta, ah, que bueno, wow, gracias a Dios, te felicito, bienvenido a la familia, wow, 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 que bueno, me emociona esa noticia, que Dios te bendiga, lo que yo digo, a las personas, cuando se bautizan con nosotros, en persona, siempre es eso, al principio, primero, eso fue la mejor decisión, que pudiste haber tomado, cuando uno decide, de entregarse a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, como dice en el texto, que acabo de leer en Hechos, recibe perdón, recibe donde el Espíritu Santo, pasa del reino de tinieblas, al reino de Cristo, recibe la regeneración, Dios le hace nacer de nuevo, Juan 3 habla de eso, de cómo nace de nuevo, por agua y por el Espíritu, ahora, es lo mejor que pudiste haber hecho, y también, el enemigo, te va a atacar, y a lo mejor has experimentado esto, y si no lo experimentarás, el enemigo, ataca siempre a los hijos de Dios, pero especialmente, a los nuevos creyentes, entonces fuerte, ánimo, siga adelante, y no hagas caso, al desánimo, que el enemigo, intentará hacerte sentir, más al principio, de tu jornada, busca una buena iglesia, lea tu Biblia a diario, y habla de tu fe, con otras personas, y muchas felicidades, wow, momento de celebrar, ya como veo en los chat, que muchos lo están, que otros lo han hecho, hay una persona, hay una persona, que vive a solo un metro de santeros, que ha visto actividades anormales, en su casa, la persona que practica la santería, podría estar, activando entidades malignas, podría, podría, pero si esa persona, si la persona, que ha visto esa actividad, es cristiana, es protegido, por el Espíritu Santo, protegido por Dios, no es que el mal, no le puede tocar, temporalmente, en esa vida, pero, más grande, es el que está en ustedes, que el que está en el mundo, dice Jesús, en primera de Juan 4, entonces, hay que predicar el evangelio, hay que orar en voz alta, hay que cantar, las alabanzas de Cristo, y mudarse, mi primera reacción, no sería, aconsejarlos a mudarse, porque la maldad, está en todas partes, demonios, están en todas partes, más bien, hay que hacer fuerte su fe, y luchar contra el demonio, ok, vamos a regresar, a otros, sí, felicidades, felicidades, yo músico, yo sé, es bueno, Luisa, le voy a, voy a pedir, que, de acuerdo a la vida, que es el vino, y que pasa, si alguien lo bebe, con relación al Espíritu Santo, una aclaración, porque quiero, quiero contestar, pero quiero asegurarme, de, 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 de agarrar bien la pregunta, está hablando de, por ejemplo, Efesios 5, 18, de, de no emborracharse con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo, o está hablando, por ejemplo, en el 1 de Corintios 11, de tomar la Santa Cena, o, de, donde Pablo habla de, compartir la mesa del Señor, con, con, los que adoran a demonios, ¿cuál es la referencia bíblica, por, por tu pregunta? Después regresaremos a, a, a esa pregunta, y, y para los demás que están viendo, si tienes una pregunta, ponlo en el chat, si estás viendo después, pon tu pregunta en los comentarios del video, para que lo podamos, contestar después. Otra pregunta, que entró en otro comentario de, de un video, Sebastián, dice, mi pregunta es, que, es que, en mi iglesia, va una pareja que son homosexuales, y están bautizados, ¿está eso bien ante los ojos de Dios, o está bien que asisten a las reuniones, y que Dios lo va a cambiar? Buena forma de hacer la pregunta, porque hay varias preguntas ahí, obviamente, el segunda palabra de Dios, el homosexualismo, como toda fornicación, es pecado, Romanos capítulo 1, habla de eso, Corintios 6, habla de, de, de eso, hay otros, hay otros pasajes, otras referencias, primero de Corintios 6, por ejemplo, el verso 9 al 11, hay, hay otras referencias, pero, es pecado, practicar el homosexualismo, y si ves, esos, perdón, esos pasajes, que mencioné, primero de Corintios 6, o Romanos 1, te dará cuenta, que no solo, es ser homosexual, que es un pecado, hay, hay mucho más cosas, que todos hacemos, entonces, es, pero si es pecado, es ser, practicar, actos homosexuales, y, que asisten a la iglesia, no es malo, nosotros, la iglesia, debe ser, como un hospital, y, que dijo Jesús, que los, los sanos, no necesitan un doctor, sino los enfermos, yo he venido a buscar, y salvar a los perdidos, nosotros, como sus seguidores, debemos tener, la misma actitud, nosotros, debemos, desear, que vengan, personas no cristianas, tanto a las reuniones, a la congregación, a nuestras vidas, en nuestro, en nuestro círculo, de amistades, nosotros, debemos llevarnos, con no cristianos, porque nuestro salvador, lo hizo, nosotros, la oración, que con mi familia, que cada domingo, el camino, a congregarnos, que hacemos, cada domingo, Dios, por favor, traiga personas, no cristianas, eso ha sido nuestra oración, por años, nosotros, debemos, querer estar, con personas, no cristianas, ahora, la clave, es, lo que si está mal, es, darles a entender, que son, creyentes, que están bien, con Dios, que, si están practicando, un pecado persistente, si vivir en fornicación, con su novia, si vivir en una, una relación homosexual, si, si es, vivir en la borrachera, como acólico, lo que sea, practicar un pecado, habitual, te aleja, del reino de Dios, no puede, seguir pecando, y llamarte, hermano, primero de Corintios 5, habla, de lo que uno, en la iglesia, debe hacer, de lo que liderazgo, en la iglesia, y toda la congregación, debe hacer, cuando alguien, cree que es cristiano, pero vive, en oposición, al evangelio, nosotros, debemos, lea primero de Corintios 5, eso explica, cómo, cómo exhortar, y corregir al hermano, extraviado, y cómo hacerle, ver, que no andan bien, lo malo, sería dar una, una sensación, de, un sentir, de seguridad, falsa, a personas, que están viviendo, lejos de Dios, y saben, que están lejos de Dios, y están acercándose, escuchando el evangelio, perfecto, si la iglesia dice, están bien, eso sí está mal, y gracias por la pregunta, Sebastián, muy bien, ok, ¿dónde estamos? En el chat, si pierdo una pregunta, la agarro para la próxima, ok, yo musicor, pregunta, he hecho 16, 18, nosotros podemos hacer eso, actualmente, déjeme buscar, he hecho 16, 18, donde dice que, es por eso, y eso hacía por muchos días más, desagradando a Pablo, este se volvió, y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, salió en aquella misma hora, sí, sí, si nosotros, los siervos de Cristo, cuando él desea, y según su poder, y su guía, y por el Espíritu Santo, nosotros podemos reprender, espíritus malignos, y si están en alguien, nosotros con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, nosotros en nombre de Jesús, podemos decirle que, que salgan, sí, 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 es la, como dice, lea Efesios, capítulo 6, de 10 en adelante, ahí describe, la guerra espiritual, y ahora, cuidado, porque la aplicación, sí, sí, tenemos que enfrentar, a veces, directamente, demonios, en personas, obrando en personas, pero aún más a diario, aún más a diario, las veces que, que me ha tocado algo parecido a eso, son muy pocas, las veces que he tenido que enfrentar el, el poder de las tinieblas, por, 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 por trabajar, luchar con el Espíritu Santo, mi dominio propio, o por proclamar el Evangelio, o por tener fe, y no caer cuando estoy desanimado, eso es a diario, la lucha es a diario, a veces se manifiesta en momentos así, bien fuertes, pero siempre, siempre se manifiesta en nuestra lucha diaria, Efesios 6 de 10 en adelante, muy bien, muy bien, yo musicor, si dice que nos, tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque Mateo, después dice que en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nombre de los tres, es tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu, Dios el Hijo es Jesucristo, Dios el Espíritu es el Espíritu Santo, juntos los tres son Dios, y también son tres seres individuales, que juntos son Dios, uno puede bautizar, como dice, como tú dices, Mateo 28, uno puede bautizar en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o puede, como dice en Hechos 2.38, bautizar solo en el nombre de Jesucristo, porque Él es Dios, y si bautizas en su nombre, recibes el Espíritu Santo, y está bautizando, estás invocando a Dios, entonces los dos son, como son bíblicos, los dos son válidos, y gracias por todas las felicitaciones, que están dando a Jung Musicor, que bueno como Dios ha obrado, otra pregunta, que entró, Abraham dice, oye hermano, qué opinas sobre, la saga de juego Pokémon, entonces dice, que quiere jugar, me parece muy inocente, pero tiene dudas, yo entiendo, uno no quiere, no quiere pecar, por descuido, y que el Julián, tiene una pregunta muy parecida, dice, le gusta jugar Fortnite, pero sin ser malo con otros, y apoyando, y sin gastar mucho tiempo en el juego, y pregunta si está bien la verdad, esa es una decisión, buena pregunta, pero es una decisión, que tú tendrás, que todos tenemos que tomar, con el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por nuestra conciencia, hay personas, que su conciencia le dirá, no puedo jugar este juego, aunque parezca inocente, yo no siento bien con eso, hay otras personas, que dicen, eso no va en contra, de la palabra de Dios, por ejemplo, Filipenses 4, 8, es un buen verso, que usar, para medir, si cierto juego, o cierta película, o cierta música, es buena o mala, Filipenses 4, 8, si todo es, si es puro, si es bueno, si es noble, lee el verso, y compara lo que quieres hacer, lo que quieres, en tu entretenimiento, lo que quieres hacer, con ese verso, y si no va en contra, entonces, no es anti Dios, pero tiene que tener cuidado, también, como dices, en tu pregunta, con la cantidad de tiempo, para que no absorbe, para que uno no desperdicie, su vida, tampoco, para que no sea, idolatría, por eso es cosa, de conciencia, uno puede jugar, para hacer una parafrase, del lenguaje, del apóstol Pablo, con eso de comer carne, sacrificado ídolo, que era una cuestión, de su día, uno puede jugar, juego, para la gloria de Dios, y sin abusar, de tiempo, y sin hacer un ídolo, y sin ofender, su conciencia, y para otro, quizás es más débil, en su conciencia, y no puede, y está bien, que siga, la guía del Espíritu Santo, y que hagan todo, para la gloria, de Dios, y juega, que sea para la gloria, de Dios, y si no, que sea para la gloria, de Dios, a Mauri, pregunta, quisiera, saber, si una persona, que no está bautizada, pero, pero no sé, pero se está preparando, para ser bautizado, ok, si Jesús viniera hoy, me irá, en el arrebatamiento, sin yo estar bautizado, y, por lo que veo, en la palabra de Dios, yo veo dos cosas, una, que, para ser cristiano, para pasar, de las tinieblas, a la luz, para recibir perdón, en el Espíritu Santo, o, lea Hechos 2, 38, Pedro le dijo, arrepiéntense, bautícese, cada uno, es tomar esta decisión, para el perdón, de los pecados, y recibirán, en el Espíritu Santo, una persona, que ha hecho, que ha hecho eso, que se ha entregado, a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, primero de Pedro, 3, 21, es otro verso, que va con eso, ha tomado, su decisión, de entrar en Cristo, ha recibido, perdón, ha recibido, el Espíritu Santo, es hijo, hija de Dios, ha nacido, de nuevo, Juan 3, pero la persona, que no, ha tomado, esa decisión, por la razón, que sea, está buscando a Cristo, se está preparando, por la razón, que sea, que no ha tomado, esa decisión, no tiene, el perdón, de sus pecados, no tiene, el Espíritu Santo, no puede decir, que es hijo de Dios, cubierto, de la sangre, de Cristo, Cristo, entonces, yo, por lo que dice la palabra, yo tendría que decir, que antes de tomar la decisión, de arrepentirse, bautizarse, está fuera, de la familia de Dios, después de tomar, esa decisión, está adentro, y, y, y goza, de la seguridad, de su salvación, pero si está fuera, todavía está bajo, condenación, por eso, y la segunda parte, de lo que pensé, cuando leí tu pregunta, es eso, lo que yo veo, en el Nuevo Testamento, es que no esperaron, cuando querían, entregarse a Jesús, no decían a la gente, levante su mano, o hagan una oración, decían, arrepiéntese, bautícese, mira Hechos capítulo 8, cuando Felipe, enseñó el Evangelio a Eunuco, que hizo, inmediatamente se bautizó, porque, porque él se estaba, entregando a Jesús, en ese momento, Hechos 238, más de 3 mil personas, se bautizaron, en ese momento, en ese día, te puedes imaginar, lo lleno que estaba el río, cuando todos, estaban bautizando, tantas, miles de personas, porque, porque ellos, querían entregarse a Jesús, y no iban a esperar, esperar, mira, uno debe, uno debe, estudiar, todo lo que necesita, para llegar, a la convicción, que sí, quiere entregarse, a Cristo, y que quiere, que Cristo sea, su Señor y Salvador, para algunas personas, llegar a esa conclusión, es algo rápido, mi papá, escuchó el Evangelio, en una noche, se despeló, con un grupo de hermanos, que le estaba enseñando, el Evangelio, y antes de ir a su casa, a dormir, se bautizó, él llegó, a la conclusión, rápido, que quería, entregarse a Cristo, otras personas, tardan más, porque, no llegan a la convicción, a esa convicción, de que quieren entregarse a Cristo, pero cuando quieres, cuando llegas a esa convicción, a esa, tiene la convicción, que quieres entregarte a Jesús, como tu Señor, y tu Salvador, no hay que demorar, a la medianoche, si es a la medianoche, sal a la medianoche, uno de mis hijos, se bautizó, no sé, era las once, las doce, la una de la mañana, era tarde, medianoche, ¿por qué? Porque cuando uno llega, al momento de tomar la decisión, lo hace inmediatamente, en hechos, recuerda cuando, Pablo estaba en la cárcel, y Dios mandó el terremoto, y después, salió, se escapó, y después, Dios salvó, esa noche, salvó al carcelero, Pablo predicó, el Evangelio al carcelero, a su familia, ¿qué hicieron? Esa misma noche, se fueron a bautizarse, hay que arrepentirse, y bautizarse, inmediatamente, cuando llegues al momento, de sentir la convicción, de que quiero entregarme, a Jesús, y si, y si estás ahí, si, si estás decidido, no espere más, no espere más, tome la decisión, arrepentirse, bautizarse, y entra en la familia, de Dios, no hay mejor decisión, que puede tomar, excelente. Gracias por el saludo, Graciela, que Dios le bendiga, gracias por compartir con nosotros, Luisa, ok, la aclaración, con la pregunta que hizo, antes del Espíritu Santo, y el vino, el vino que embriaga, y el vino de la cena, ¿cuál es la diferencia? La cantidad, que uno toma, eso, como uno sabe, si, bueno, esa es un, es una copa de agua, pero digamos que fuera vino, no hay vino, un ejemplo, si ese fuera vino, yo podría, mojar mis labios, te digo, esa es agua, no hay vino, pero si fuera vino, yo podría mojar mis labios, sin emborracharme, o sea, que uno puede, tomar algo de alcohol, sin ser afectado, por el alcohol, muy poco, por cierto, muy poco, por eso, cuando sirven vino, en muchas iglesias, en nuestra iglesia, sirvimos fruto de David, jugo de uvas, no fermentado, pero, porque hay personas, que han sido alcohólicas, y no queremos ser, pies de tropiezo, para otros, y que tiene esa debilidad, pero, en las iglesias, donde sirven vino, fermentado, muchas veces, lo que sirven, es muy poco, porque no se va a emborrachar, con muy poco, no se van a estar afectados, por el alcohol, el vino que embriaga, la diferencia, es que es la cantidad, que uno toma, Efesios 5, 18, sería texto, de referencia, para, para esa pregunta, muy bien, puede, un creyente, bautizado en el Espíritu Santo, enseñar, o debe estar, en un instituto, no es, que el Espíritu Santo, lo instruirá, tal como hizo, como es ese, y otros, otro personaje, claro, y el Espíritu Santo, es cierto, es muy cierto, todo creyente, debe enseñar a otros, mi texto para eso, es el, la famosa, gran comisión de Jesús, Mateo 28, 18 a 20, Jesús manda, a todos sus seguidores, a ser otros seguidores, a enseñar a otros, a ser sus seguidores, a llevarlos, al momento de, de tomar su decisión, de entregarse a él, y, por arrepentirse, bautizarse, y después enseñarles, a cumplir con todo, lo que él les ha mandado, todos, que somos creyentes, debemos enseñar, a otras personas, la pregunta es, cómo nos preparamos, bueno, muchas veces, algunas personas, se preparen, en institutos, en universidades, en seminarios, que bueno, excelente, el Espíritu Santo, puede obrar, a través de instrucción formal, pero, no debe, no debe, esperar a enseñar, a disipular a otro, a guiar, por lo menos, a una persona, mientras que está estudiando, uno puede prepararse, por leer su Biblia, cada día, la cosa que todos, debemos hacer, por leer la palabra, por escrudiñar, que bueno, no debe, esperar, a enseñar, mientras que, que se prepara, mi punto, es que todos tenemos, que somos creyentes, tenemos la, estamos bajo la, el orden de la gran comisión, todos tenemos, que disipular a otros, todos tenemos, que enseñar, según las oportunidades, que Dios nos da, si es a una persona, a un grupo, en una congregación, y todos debemos, prepararnos, para enseñar, todo debe, y mientras que no preparamos, porque la preparación, no es algo que uno hace, y de una vez, y después ya está preparado, para siempre, la preparación, es de, para toda la vida, yo he estado predicando, por varios años, y sigo preparándome, sigo estudiando, sigo intentando, mejorar, mi habilidad, de usar la palabra, y de comunicar, todo debemos hacer eso, la preparación, debe ser constante, y el Espíritu Santo, puede obrar, a través de la preparación, obra más, a través de la palabra, debemos leer, y, en el momento, de enseñar, en el momento, de hablar con alguien, el Espíritu Santo, obra, y nos da, aún más, de lo que nuestra, preparación, nos daría, y eso es, eso es, eso es, eso es una forma, de experimentar, la ayuda del Espíritu Santo, entonces, sí, sí, a todo, si debemos enseñar, si debemos prepararnos, y si debemos continuar, dependiendo del Espíritu Santo, en la preparación, y en la ejecutación, de la enseñanza, gracias por, por la pregunta, exacto, exacto, buen comentario, y con lo que dijo, yo, musicor, de sacar demonios, no, lo importante, no solo es sacar demonios, lo más importante, es evangelizar, a esas personas, exacto, sacar un demonio, de alguien, o, o, orar contra un demonio, es algo que ocurre, puede ocurrir, una vez, pero, en la vida, dos o tres veces en la vida, pocas veces en la vida, a veces, pero, evangelizar, hablar el evangelio, a otras personas, es algo que debemos, estar haciendo continuamente, buen comentario, Abraham, yo creo que si, fue tu, tu pregunta, de, de Pokémon, que, que yo había copiado, de otro mensaje, y que acabo de contestar, si no lo vio, puede, regresar la cinta después, y, y ver, esa, esa explicación, que di, Clementina, y gracias por la pregunta, y por, por acompañarnos, Clementina pregunta, mi novio, es casado, en civil, y en iglesia, y está separado, por tres años, en esos casos, que puede, hacer, lo que debes hacer, tu novio, es un hombre casado, lo que debes hacer, es separarte de él, él no pertenece a ti, y no está libre, para andar contigo, una referencia bíblica, que tal vez ayude, Mateo 19, del 1 a 9, Jesús explica, ahí, y si él está separado, y ya, está roto su, rota su unión, con su esposa, eso es otro asunto, y aún así, no está libre, según Dios, para casarse contigo, pero por mientras, que está casado, es un hombre casado, y aún divorciado, va a ser un hombre divorciado, que no debe, que sería, para quien sería un pecado, volver a casar, entonces, debes separarte, de él, y esperar en Dios, que te traiga, un hombre, ok, que puede vivir como soltera, para la gloria de Dios, hasta que, Dios decida, en su soberanía, traer un hombre, que lo ame, sobre todas las cosas, para, para ser tu esposo, y, sí, y, yo sé, al decir esas palabras, que va a ser casi imposible, tomar esa decisión, tienes que hacerlo, y, y, tiene que depender de Dios, hablando de la fe, como hicimos antes hoy, es por la fe, que podrá confiar, tanto en Dios, para poder, obedecerle, en ese, en ese momento difícil, de, de tu vida, muy bien, gracias por la pregunta, Clementina, Alex pregunta, ¿por qué la forma, en que la Biblia, habla de Dios, en el Antiguo y Nuevo Testamento, es distinta? Es decir, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, Dios parece ser maduro, con los humanos, y en el Nuevo, es todo lo contrario. Yo entiendo, lo que, está diciendo, porque, yo he escuchado, un pensamiento, parecido a eso, durante toda mi vida, la gente ha dicho, yo he escuchado, a personas decir, que, en el Antiguo Testamento, es un Dios, de, de, de enojo, de ira, en el Nuevo Testamento, es un Dios de amor, pero, pero, yo no veo eso, en la palabra de Dios, yo no veo, esa, esa distinción, en, en este libro, lo que yo veo, en este libro, es un Dios, de gracia, y de amor, en el Antiguo Testamento, y de justicia, y de ira, contra la rebeldía, yo veo, todo eso, en Dios, yo, el amor de Dios, que, después de que, Adán y Eva, pecaron contra él, por ejemplo, él los saca del, del jardín, eso es justicia, y después, él los viste, porque ahora, ellos, ellos sienten la desnudez, y ellos sienten la, la vergüenza, y tienen pena, y Dios lo viste, es un acto de amor, y de gracia, en toda la Biblia, Dios, tiene mucha compasión, con su pueblo, él lee los salmos, habla de la compasión, y el amor de Dios, y también de la justicia, de Dios, y después, voy al Nuevo Testamento, veo lo mismo, veo exactamente lo mismo, en la cruz, en la cruz, vemos que, la compasión, y la gracia, y la misericordia, de Dios, el amor de Dios, él, él nos extiende, perdón, por nuestro, por nuestro rebeldía, por medio de Cristo, pero también, vemos la justicia, de Dios, él deja, que su hijo, sea asesinado, brutalmente, Jesús, sufre, agonía, indescritible, absorbe, la ira, de Dios, en la cruz, vemos, en la cruz, el amor, la compasión, de Dios, y la ira, y la justicia, de Dios, juntos, y para una explicación, de eso, y para ver, que Dios no ha cambiado, Dios es, perfecto amor, y perfecta justicia, juntos, lea Romanos, lea Romanos, empieza Romanos 1, ahí habla, no solo de la rebeldía, del hombre, de la justicia, de Dios, en su ira, y después, él va desarrollando, el perdón, el evangelio, el perdón, la gracia de Dios, la gracia no merecida de Dios, lo que recibimos en Cristo, muy parecido a lo que recibieron los israelitas, y todas las personas que se acercaban a Dios en el Antiguo Testamento, aun cuando se despiaban, y Dios lo traía de regreso, Dios es perfecto en amor, y perfecto en justicia, excelente, gracias a Abraham, gracias a Alex, por su pregunta, Abraham también, yo musicor, en mi salón, somos solo dos personas, que somos cristianos, una chica y yo, he intentado hacerme amigo de ella, pero resulta ser bastante antipática, y suele ignorarme, está, no, no está bien, que uno sea así, y si uno debe, hay un verso en Galatas, hay Filipenses, Filipenses 4, dice que tu bondad sea conocido a todo, el Señor está cerca, nosotros no debemos ser antipáticos, nosotros debemos ser amables siempre, pero, no siempre logramos ese, 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 ese meta, o ese, como diría, ese, 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 ese meta, muchas veces somos antipáticos, no somos buenos, muchas veces, la, la, la clave ahí sería tener gracia, y si él no quiere tener amistad contigo, está bien, está bien, cuando las personas cierran la puerta, hay que buscar donde Dios abre la puerta, y, y tal vez, tal vez te harás amigo de, de un varón que, de otra persona que, que necesita escuchar el Evangelio, no, no sabe que tiene Dios para ti ahí, entonces, no hay que forzar cuando la puerta se cierra, y hay que tener gracia, y ora por ella, y aprende también, de, de que la gente ve cómo nos llevamos, cómo nos proyectamos, cómo somos, y eso refleja mucho en nuestro testimonio del Evangelio. gracia la pregunta, con respecto a eso, pastor, y si la persona está por partir en el lecho de muerte, y recibe al Señor, no es salvo, yo entiendo, yo entiendo el dilema, yo entiendo lo difícil de eso, por eso, yo, mi respuesta es, siempre a esa pregunta, siempre es, yo no soy Dios, yo no, yo no juzgaré, yo no tomaré esa decisión, y qué bueno, porque yo no soy Dios, que no tenga esa responsabilidad que Dios tiene, lo único que puedo decir, es lo que Dios ha dicho en su palabra, y Dios ha mandado a todos, a entregarse a Jesús, por arrepentirse y bautizarse, entregar su vida a Cristo, a hacer de él su Señor y Salvador, y a final de cuentas, si yo no logro hacer eso en vida, no es porque no tuve la oportunidad, Romanos 1 habla de eso, es porque yo escogí, no aceptar a Cristo, y si a final de cuentas, yo parto de ese mundo, sin haberme entregado a Jesús, por arrepentirme, bautizarme, yo habré partido, en desobediencia a Dios, no por lo que no pude hacer en lo último, sino por lo que no escogí hacer durante toda mi vida, y por eso, eso es lo que veo en la palabra de Dios, pero Dios es el juez de todo, y Él decidirá, también algo que yo he visto en mi vida, son personas que están enfermas, que hacen lo, mueven cielo y tierra, para poder entregarse a Jesús, para arrepentirse, bautizarse, si hay aliento, si hay vida, hay esperanza, hay que animar a la persona que haga eso, Yoire dice, cuando la Biblia menciona, de recibir el don del Espíritu Santo, se está refiriendo a aceptar a Cristo, o es otra experiencia, cuya evidencia es hablar en lenguas, buena forma de hacer la pregunta, y si se ha fijado, esa pregunta de diferentes formas, es la que ha salido, y nos hace ver que hay un gran debate, entre esas dos opciones, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos demuestra, Hecho 2, 38, en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, los seguidores de Cristo, después proclamaron el Evangelio, lo que dijeron es, que tenían que entregarse a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, y recibirían el perdón de los pecados, y el don del Espíritu Santo, y después Pedro dice, en el verso 39 de Hecho 2, y eso es, para mí eso es clave, para mí, para cómo yo interpreto, eso, y veo en la palabra, para entender cómo funciona, dice, porque para ustedes, es la promesa, ¿qué promesa? Lo que acababa de decir, en el verso 38, que si se entrega a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, tendrán perdón, tendrán el Espíritu Santo, para ustedes, es la promesa, y para sus hijos, y para todo lo que están lejos, para cuantos del Señor, nuestro Dios, llamaré, ¿qué quiere decir? La promesa es igual, para todos, todos los que nos acercamos a Cristo, y nos rendimos a Él, en arrepentimiento, en bautismo, cuando nos entregamos, cuando aceptamos a Cristo, como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, de arrepentirnos, y bautizarnos, recibimos el Espíritu Santo, por eso, Pablo pudo decir, más adelante, en Romanos capítulo 8, que si, uno no tiene, el Espíritu Santo, si no, si no tiene, el Espíritu Santo, no es de Cristo, en el verso 9, Romanos 8, 9, dice, y si alguno, no tiene, el Espíritu de Cristo, no es de Él, todos los creyentes, reciben, la morada del Espíritu Santo, cuando se entregan a Él, por arrepentirse, bautizarse, y después, Él da los dones, que Él quiere, primero de Corintios 12, 13 y 14, describe eso, Él da los dones, a los creyentes, que Él decide dar, y algunos, es el don de hablar en lenguas, y a otros, son otros dones, pero Él decide dar, pero si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, según lo que dice, la palabra de Dios, buena pregunta, gracias por, por esa pregunta, Ronald Video, buenas tardes, buenas noches, un problema, es bueno piratear programas, es que lo necesito, para la universidad, lea el Salmo 15, sería mi consejo, porque, piensa en lo que es, y la razón, que uno hace la pregunta, es porque uno sabe, que piratear, es robar, es otra palabra, robar, estás agarrando algo, que no es tuyo, entonces, que debe hacer, yo entiendo, a veces uno, se siente, en esa circunstancia, o en, en otra, uno a veces siente, entre comillas, para los que están, escuchando el podcast, y no ven el video, entre comillas, forzado, a pecar, si no miento, por ejemplo, uno dice, si no miento, entonces voy a perder, mi trabajo, si digo la verdad, a mi mamá, entonces ella va, va a ser difícil, para ella, nosotros sentimos, entre comillas, forzados, a pecar, y Dios, pide de sus hijos, que, que obedezcamos, que obedezcamos, el Salmo 15, habla de eso, de quien puede habitar, en tu, en tu santo templo, o sea, quien puede estar cerca de Dios, el que, vive, intachablemente, el que dice la verdad, aun cuando, le cueste, o cuando es en daño suyo, sé que, cuando va a perder, por decir la verdad, por no pecar, Dios, pide que sus hijos, obedezcan, y si tú dices, no, mi conciencia, el Espíritu Santo, me ha hecho ver, que piratear, es robar, yo no puedo robar, primero de Corintios 6, habla de, eran ladrones, ahora no, Efesios 5, habla de lo mismo, yo no puedo robar, que tengo que hacer, Efesios 4, perdón, Efesios 4, habla de eso, no puedo robar, que tengo que hacer, ahí es donde entra la fe, la fe, lo que te da la fuerza de voluntad, decir, no sé qué voy a hacer, pero pase lo que pase, no voy a pecar, no voy a ofender a Dios, por desobedecerle, y Ronald está preguntando, por material pirateado, programas pirateadas, para todos nosotros, apliquemos eso al pecado, que nosotros sentimos forzados, a cometer, todos debemos tener, esa fuerza de voluntad, por la fe de decir, no voy a pecar, no importan las consecuencias, que Dios te dé, ese valor, Ronald, Rubén pregunta, un hermano de la fe, me dijo, que se puede bautizar, las veces que sea necesario, que no es el bautizo, uno solo, como lo corrijo, o estoy mal, yo, no, no, tiene toda la razón, y la forma de contestar, a él, sería así, en la palabra de Dios, no vemos a personas, bautizándose, repetidamente, a veces uno hace eso, hoy día, como señal de arrepentimiento, pequé, me aparté, quiero entregarme a Cristo, de nuevo, me voy a volver a bautizar, eso no es bíblico, no se encuentra, en la palabra de Dios, lo que sí se encuentra, es que el bautismo, es el bautismo bíblico, y yo usaría Hecho 238, el bautismo bíblico, es tomar la decisión, de entregarse a Jesús, de que vas a seguir a Cristo, eso se hace una vez, si se apartan, regresan, y eso es una decisión, eso es un compromiso, que uno hace, una conversación, perdón, que uno tiene con Cristo, como cuando el hijo pródigo, regrese y habla con su padre, uno habla con Cristo, eso se llama arrepentimiento, arrepentimiento, es cuando yo he pecado, si es, he dicho una palabra, he hecho algo hoy, que no debo hacer, o me he apartado por cinco años, como sea, me arrepiento, confieso mi pecado a Dios, y acepto el perdón, que hay en Cristo, pero no he de volver, a tomar la decisión, de seguir a Cristo, por arrepentirse, y bautizarse, eso se hace una sola vez, buena, buena pregunta, yo musicor, conozco muchos pastores, sin preparación, eso está bien, o sea, si bien, si saben, pero basan toda su creencia, por las experiencias, que han vivido, a la hora de explicarle, a uno creyente, no saben explicar, sí, en sí, cuando uno dice, sin preparación, a veces, lo que, usamos esa frase, para decir, que no ha estudiado, en un seminario, no tiene un certificado, de pastor, no es ordenado, por una iglesia, en ese sentido, no tienes que tener preparación formal, para ser líder en la iglesia, si tienes que tener preparación, de alguna forma, si es por tu propia, si es autodidacto, o didacto, si estudia, por su propia cuenta, si compra libros, de forma que sea, si es formal, su estudio, o informal, tiene que ser estudiante, de la Biblia, tiene que conocer, la palabra de Dios, más y manejar bien, la palabra de Dios, mira lo que dice, Pablo, a Timoteo, en primero de Timoteo, y segundo de Timoteo, cómo le instruye, le exhorta, a usar bien la palabra, a dedicarse, a la obra, o sea, son palabras, de preparación, uno tiene que, prepararse continuamente, para el ministerio, desde que se bautiza, hasta que muera, tiene que entregarse, a estudiar la palabra, y prepararse, comprar libros, busca el libro, la base, que regalamos, en pazcondios.com, eso es una buena, preparación teológica, para empezar, quiero paz con Dios, el otro libro, de evangelismo, que regalamos, en paz con Dios, usa eso, para prepararte, para evangelizar, y para tener, una base teológica, tiene que prepararse, pero no tiene que ser, una preparación formal, ahora lo que tú, estás escribiendo, de personas, que hablan de su vida, de sus experiencias, pero después, no pueden explicar, el evangelio, eso es por falta, de eso, no importa, si tienes un título, de un seminario, no, tienes que ser estudiante, de ese libro, tienes que basar, tus enseñanzas, no en tus ejemplos, personales, los cuales son buenos, para dar ejemplo, dar ejemplo, de vez en cuando, pero la base, la mayoría, de lo que enseñamos, en la iglesia, debe ser, este libro, exponer la palabra, de Dios, porque ese libro, tiene la fuerza, y tiene el poder, y cuando uno, se dedica, a leer ese libro, después, le toca hablar, con un converso, puede explicar su fe, porque tiene, la palabra de Dios, en su corazón, y en su mente, buena pregunta, mucha sabiduría, en lo que está preguntando, si la gran comisión, es para todos, cómo es, que los pastores, se atribuyen, que ellos son los, que deben bautizar, buena pregunta, man, eso, buenas preguntas, hoy todos, ya, buena pregunta, y tiene la razón, uno, para empezar, hay que respetar, el liderazgo, en la iglesia, donde, 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 miembro, entonces, si en tu iglesia, los líderes dicen, no, solo los pastores, bautizan, ok, hay que respetar, el liderazgo, y no contender, pero, entonces, no quiero, no quiero dar, motivos, por, 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 por hacer que, que no, que uno no, siga la guía, de los líderes, en su iglesia, no obstante, según la palabra de Dios, la gran comisión, fue dado, a los seguidores de Jesús, para todos, los seguidores de Jesús, todos los seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad, de hacer discípulos, bautizándolos, y enseñándoles, a obedecer, todo lo que el mandado, todo debemos bautizar, así, yo diría, si eres un creyente, y en algún momento en tu vida, no estás, en todo momento en tu vida, si no estás estudiando con alguien, o intentando estudiar con alguien, o orando, pidiendo a Dios, que te dé alguien, con quien estudiar, estás en desobediencia, y durante toda tu vida, si haces eso, si te dedicas a estudiar, con no creyentes, vas a poder bautizar, vas a tener la oportunidad, de guiar a alguien, a entregarse a Jesús, para arrepentirse, bautizarse, y debe bautizarlo, lo que hacemos, en nuestra iglesia, y lo que, lo que trato de hacer, es, la persona, que enseñó el evangelio, a la persona, que está tomando su decisión, es la persona, que lo bautiza, ¿por qué? Porque esa persona, es parte de cumplir, la gran comisión, para esta persona, y quién soy yo, para tomar el lugar, del otro, eso es lo que veo, en la palabra, no obstante, siga, con respeto, la guía, de tus líderes, y de tus ancianos, en tu iglesia, esa es Irina, y gracias por la pregunta, esa es Irina pregunta, a ver, se me fue, gracias por, gracias, muchas gracias, por, por su, su comentario, de ánimo, muchas gracias, que Dios le bendiga, Alex pregunta, hay un debate, sobre si el bautismo, debe ser cuando la persona, está recién nacida, o que debe ser, cuando ya tienen edad, para decidir hacerlo, que dice la Biblia, sobre eso, lo que dice la Biblia, es que el bautismo, es parte de tomar, la decisión, de entregarse a Cristo, es el ejemplo, que vemos, por ejemplo, cuando Pedro enseña, en el día de Pentecostés, en el resto del libro, de Hechos, es lo que hace, una persona, que está tomando, la decisión, de entregarse a Jesús, se arrepiente, y se bautiza, entonces, un bebé, no puede hacer eso, un niño de cierta edad, no puede tomar, esa decisión, no es solo, echar agua, encima de, meter la persona en agua, sumergir la persona en agua, es, es que esté tomando, una decisión, y el verso, que yo daría para eso, es primero de Pedro 3, aparte de dos ejemplos, de Hechos, primero de Pedro 3, 21, dice, el bautismo, que corresponde, a eso ahora, nos salva, no quitando, las inmundicias, de la carne, mira lo que dice, sino como, la aspiración, de una buena conciencia, hacia Dios, por la resurrección, de Jesucristo, es otra forma, de decir, arrepentirse, bautizarse, lo que da, al bautismo, su significado, en el momento, de tomar la decisión, de entregarse a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, es la decisión, que estás tomando, y en tu mente, en tu corazón, te estás arrepintiendo, como dice, la aspiración, de una buena conciencia, estás decidiendo, seguir, a Cristo, un bebé, un niño muy pequeño, no puede tomar, esa decisión, y damos, falsa confianza, a los padres, y a la persona, decir, enseñar, que es salvo, cuando no ha tomado, su propia decisión, de entregarse a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, y si uno lo ha hecho, si alguien, que escucha eso, dice, mi papá, me bautizaron, cuando yo era bebé, yo no tomé, mi decisión, de arrepentirme, bautizarse, de entregarme a Jesús, así, entonces, el llamado para ti, es, amar a tus padres, porque ellos, hicieron eso, porque querían, hacer lo mejor para ti, según lo que ellos, entendían, pero el llamado para ti, es obedecer, la invitación, el llamado de Jesús, de entregarte a él, por arrepentirte, bautizarte, tomar tu propia decisión, de entrar, en paz con Dios, Melco, en otro mensaje, que entró, entre semana, en otro video, y si estás viendo eso, después, de que terminamos hoy, puede poner su mensaje, en los comentarios, todavía hay un poco de tiempo, comentarios, en el, en el chat, si está viendo en vivo, y si no, en el mensajero, después, en el comentario, después, Melco preguntó, me preguntó, si hay violencia doméstica, infidelidad, abusos, y si uno es joven, debe entonces, quedarse solo, de por vida, y después, sigue y hace varios, argumentos, de que no hay necesidad, de que uno tiene, y no poder volverse a casar, si eso es lo que Dios dice, en la Biblia, no, no es lógico, o no es algo, que uno debe hacer, y hace otros argumentos, de problemas, que la religión tiene, y por otras razones, pero, todo viene de la base de eso, la raíz de la pregunta, es eso, si alguien, se divorcia, y si no, por razones bíblicas, como Jesús dijo, Mateo 19, por razón de fornicación, entonces, fue pecado divorciarse, es pecado volverse a casar, según, lo que dice, nuestro creador, y eso no es algo cultural, no es algo inventado, por una religión, Jesús dice, en Mateo 19, que, cuando explica, eso de matrimonio, como Dios hace, una sola carne, dos personas, que así fue, desde la creación, así nos hizo Dios, y si nosotros, vamos a vivir, conformados, a la voluntad, de nuestro padre, de nuestro creador, tenemos que, o estar solteros, para su gloria, casarnos, para su gloria, no divorciarnos, y si nos encontramos, divorciados, no volvernos a casar, para vivir, conforme, a como nuestro creador, nos hizo, buena, buena pregunta, mila pregunta, se puede perder, la salvación, y, en el sentido, de que, si uno puede, si la salvación, puede ser quitada, de uno, si algo puede pasar, en la vida, y, podemos perder, la salvación, que no quite la salvación, la respuesta es, no, mira Romanos 8, al final del capítulo, nada nos puede, separar, del amor, que nosotros, tenemos en Dios, por medio de Jesucristo, estamos seguros, en la mano de Dios, si la pregunta, es, si nosotros, podemos, dejar, a Dios, la respuesta, es sí, por eso, Jesús dice, que perseverar, fiel, al final, será salvo, porque, nosotros, podemos empezar, y no perseverar, todo lo hemos visto, ejemplo, quizás, en nuestra vida, quizás, en la vida de otros, y si no lo hemos visto, la palabra, nos enseña ejemplos, por ejemplo, el primero de Timoteo, capítulo 1, Pablo, está animando, a Timoteo, que él, que él, siga fiel, y le da el ejemplo, el mal ejemplo, de dos, que no siguieron fieles, Timoteo 1, verso 18, dice, ese mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías, que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, o sea, sé fiel, sé fiel a Cristo, Timoteo, después del verso 19, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual, naufragaron, en cuanto a la fe, algunos, tenían fe, lo desecharon, la buena conciencia, o sea, de obedecer a Dios, lo desecharon, y naufragaron, arruinaron, su fe, de lo cual, son, y mineo, Alejandro, dos hombres, que obviamente, Pablo conocía, Timoteo conocía, y Pablo está diciendo, mira, ellos, ellos arruinaron, tú sabes la historia, ellos arruinaron su fe, dejaron a Cristo, Pablo dice, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan, a no blasfemar, nosotros, nosotros podemos dejar a Dios, y por eso, tenemos que luchar, con temor y temblor, sabiendo que Dios, quien obra en nosotros, para hacer su buena voluntad, Filipenses 2, 12 y 13, gracias por la pregunta, otra pregunta, Alejandro, ¿por qué pienso que Dios, y no me ama? Es normal pensar eso, muy normal, no es cierto, no es correcto, no es la realidad, pero es muy normal, sentir eso, pensar eso, todos, todos, yo, bueno, no sé todos, yo no soy todos, yo, yo, yo he sentido eso, todos, me imagino, sentimos, de una forma u otra, eso, el rey David, si lees los salmos, por ejemplo, el salmo 43, te da cuenta que David, se sentía depresión, esa es una forma, y sabe que es, cuando nosotros sentimos eso, es mentira, del enemigo, perdón, dije salmo 43, ese vale, pero también salmo 42, David sentía, esa depresión espiritual, ¿qué debemos hacer nosotros? debemos tomar cautivo, lo que dice en Corintios 10, es tomar cautivo, cada pensamiento, a la obediencia de Cristo, eso es lo que debemos hacer, y ese es un buen verso, no recuerdo si primero, o segundo de Corintios, tal vez alguien lo puede poner, el mensajero, pero Dios, debemos tomar cautivo, cada pensamiento, buen verso, que memorizar, debo tomar cautivo, y cuando pensamos algo, debemos recordar, yo debo tomar cautivo, ese pensamiento, a la obediencia de Cristo, o sea, agarrarla, en vez de creerla, de buenas primeras, analizarla, tenerla ahí en espera, dice, pero yo siento eso, es cierto, según lo que Dios me ha dicho, en su palabra, es cierto, y si no ha leído la Biblia, hoy sería buen momento, para abrir la Biblia y leer, ok, según lo que Dios me dice, es cierto ese pensamiento, no, la voy a votar, la voy a descartar, voy a luchar, no la voy a tolerar, no la voy a creer, porque el enemigo lucha, principalmente, la lucha espiritual, que hablamos al principio, con Yo Musicor, y de Echar Demonios, y Efesios 6, la guerra espiritual, más que todo, se lucha aquí, en nuestra mente, por no controlar, nuestros pensamientos, por no tomar cautivo, por creer, lo que pensamos, por creer, lo que sentimos, y hacer de eso, nuestra realidad, todo lo que piensas, no es real, todo lo que sientes, no es la realidad, tenemos que tomarlo cautivo, a Cristo, gracias por la pregunta, Alejandro, gracias, gracias, yo Musicor, pregunta, muchas veces, me dice, que no soy cristiano, por escuchar músicas, que se tratan de amor, pero no son cristianas, te voy a dejar, de escucharlas, a veces intento explicar, que no está mal, pero no sé, te voy a decir algo, y también te voy a recomendar, que hagas algo, busca en este canal, después, cuando terminamos aquí, busca en nuestro canal, y busca la palabra música, y yo he contestado, yo he hablado antes, de esta pregunta, más a fondo, pero la realidad, es que, nosotros debemos, debemos tener, una dieta de música, que contiene, música de adoración, debemos no solo, escuchar música, de amor y de la vida, debemos escuchar, música de adoración, no solo música cristiana, pero música de adoración, para que, eso nos guíe, nos lleve, a estar cantando a Dios, eso es bien importante, pero hay canciones, que no son cristianas, o de bandas cristianas, pero no son, malas, que quiero decir, cuando digo, que no son malas, que no contradicen, lo que dice, en Filipenses 4, verso 8, lea ese verso, después, ok, Filipenses 4, 8, mida tu música, con ese verso, y si tu música, es puro, y bueno, y entonces, no contradice, el carácter de Dios, y en mi opinión, personalmente, yo, yo escucho música, que no es cristiana, pero que no contradice, Filipenses 4, 8, y la escucho, para la gloria de Dios, y yo, me gusta, y me hace, y sentir cosas, y es bueno, pero la mayoría, de nuestra dieta musical, debe contener, o debe ser música, de adoración, entonces, y si persona, te dice, que no eres cristiano, por reglas humanas, no tienes, escucha, escucha, lo que Dios dice de ti, no lo que otros dicen, especialmente, gente legalista, que te juzga, por cosas de, de hombres, muy bien, muy bien, había una buena discusión, del evangelismo, a ver si hay más preguntas, o si hemos llegado al final, así es, es parte de tomar la decisión, entregarnos a Jesús, como dice, dice Moisés, el bautismo, gracias Rubén, bueno, hemos llegado al final, había un par de preguntas más, que tenía desde antes, la voy a poner para la próxima semana, si Dios quiere, y si no alcanzamos, a ver tu pregunta, mi consejo sería, o mi consejo, mi invitación sería, pon tu pregunta, en los comentarios, abajo de este video, para que yo pueda agarrarla, y empezar el programa, el próximo martes, con tu pregunta, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por las buenas preguntas, que enviaron, los que enviaron preguntas, antes de entre semana, y especialmente las preguntas, que mandaron en vivo hoy, buenas preguntas, muchas, muchas gracias, y que Dios le guarde, que le cuide, no olviden, de visitarnos, en pazcondios.com, ahí regalamos, una gran variedad, de recursos, para líderes, para cristianos, para personas, que están buscando a Dios, a estudios, a seminarios, libros, mucho más, todo es completamente gratis, búscanos ahí, si algo te puede ayudar, es tuyo, que Dios te guarde, que te cuide, y nos veremos, si Dios quiere, a la misma hora, el próximo martes, hasta entonces, cuídense, y que Dios le bendiga. y que Dios le bendiga.